Esta es mi forra. Mi creatividad rompe barreras. La tecnología forma parte de mi mundo. Mi pasión por el arte me sensibiliza. Mi espíritu me identifica. El trabajo en equipo nos integra. Crear corrientes de pensamiento y formar líderes que transformen a la sociedad. Es nuestra misión. Chicos, ¿listos? 3, 2, 1, ¡acción! Desde los inicios de nuestra carrera, un enfoque multidisciplinario ha hecho la diferencia. La comunicación se vive, se analiza, propone y te responsabiliza. Adquirir experiencia para una mejor inserción en el campo profesional es nuestro propósito. Nuestra convivencia con empleadores, la organización y asistencia en congresos y seminarios, la realización de nuestros servicios sociales y profesionales, además de las visitas a empresas y localidades que nos acercan a la realidad que se vive hoy en nuestro campo de trabajo. Permiten que los comunicólogos UPAEP nos identifiquemos como estrategas. Ampliando nuestros horizontes, nos involucramos en intercambios de experiencia y vivencia, nacional e internacional. Estamos en el Aeropuerto Internacional Benito Juárez de la Ciudad de México. Estamos en el Aeropuerto Internacional Benito Juárez de la Ciudad de México. ¿Chicado? ¿San Francisco? ¿San Francisco? Elaborando un plan de comunicación interna enfocado a la mejora del clima y cultura en la empresa Kiker de México Creando un plan de comunicación interna enfocado a potenciar el sector de ventas en una empresa líder en alimentos Sumándome al análisis de la imagen proyectada por los spots televisivos de un político y su incidencia en el razonamiento de voto Realizando la propuesta de una zonoteca interactiva para la ciudad de Puebla Generar mensajes de manera responsable y proponer contenidos de calidad nos contagia de la pasión por nuestra carrera y la identidad con nuestra institución Como jóvenes, esta es nuestra manera de decirlo Las cosas grandes nacen de un mismo modo Se construyen sobre ideales, como los que lograron edificar nuestro presente La independencia que sentí la primera vez que crucé por esta puerta al saberme dueño de mis decisiones Es mi decisión, estar aquí, aprendiendo, evolucionando, viviendo Claro que estoy orgulloso UPAE, el orgullo se contagia